¿Qué hay gente? Estamos de vuelta con el Darksiders En la Catedral del Crepúsculo, donde nos dejamos la vez anterior Que acabábamos de conseguir nuestro... Uy Nuestro Shuriken, no me acuerdo como se usaba Sí, vale, ahí lo tenemos Nuestro Shuriken para atacar a distancia Bueno, esto teníamos que abrirlo que ya lo habíamos abierto Por lo que estáis viendo Así que simplemente... Vale, no, lo ha vuelto a hacer O sea, que nos ha cargado desde ahí atrás Vale Teníamos que apuntar... Es como que hay partes que te las pasa Y hay partes que no te pasan Esta parece que era de las que no nos pasan Vamos No conseguiremos la daga para ti, imagínate ¿Aquí nos caímos en la lava? Vale, voy a apuntar más Y ahora nos va a decir que podemos imbuir de un elemento ¿Veis? A nuestro... Nuestra cuchilla Madre mía Cuánto caos Cuánta muerte Cuánta de esto Sigue dando movimientos rarísimos de cámara Y eso que... Lo tengo al mínimo Es que lo tengo al mínimo No sé por qué Hace esto ¿Ves? Movimientos como esos No sé por qué los hace De repente Es un mínimo el ratón La verdad es que Por estos pequeños detalles Darksiders es la serie que menos me está gustando traer al canal De los juegos que menos me está gustando jugar Y todo por pequeños detalles Es decir, no... No es que el juego no me guste El juego de hecho me gusta bastante Lo que pasa es que Los pequeños fallos Marcan mucho La diferencia Madre mía Una... Catarata de lava A ojo tiene que ver Si se puede mover Algo viene Ya que supongo que esto será Lo de cortar la catarata ¿Qué pasa? Muy bien, ahí tenemos la cosa explosiva, pero no tenemos donde saltar. ¿Por lo que yo veo? O a lo mejor sí. ¡Aaah! Estoy a caer demasiado a la lava. Vale, tiene pinta de que solo se puede ir por ese lado. Bajada rápida. Seguimos. Coge y lanza. Utiliza fuego para detonarla. O sea que... ¡Ah! Vale, o sea que con esta no tenemos que preocuparnos. Por acabar en llamas antes. ¡Vamos! Y sabéis dónde hay fuego. Todas las partes. ¿Sabéis dónde hay fuego? Que nos deje marcar. Aquí hay. Vamos allá. Vale, un momento. Porque... Están llamando. Vale, estamos de vuelta. Esto de que la gente decida llamar justo cuando... Madre mía. Por lo menos dime que se ha quitado la cosa de abajo. Así no tenemos que volver a bajar. Se ha quitado. Perfecto. Esto de que la gente llame justo cuando estoy grabando. Y justo cuando no hay nadie más para coger el teléfono. Es bastante incordiante. Supongo que tendremos que subirnos al puente antes. De que se acabe. Ah, que sigue dando vueltas. Interesante. Muy interesante. Gira, pequeña. Qué guay. Gira, pequeña y gira. Así sí que... Así sí. Uy. Vaya, hombre. Tenemos el día de no saber apuntar. Anda. Se me ha ocurrido que... Igual lo que hay que hacer. En plan, un caminito de bombas. Dentro de las expulsiones. Para que en el fondo nos la hemos cagado tanto. Ahora simplemente lanzamos eso. Ahí. Llegamos otra. No me dio nada. La que nos dejó ahí. Así que nos dejamos. Ahí. Eh, ha desaparecido. O sea, que hay un... Un de máximo. Vale. Duran un tiempo máximo. Vale, vale, vale. ¿Qué pasao? ¿Cómo que vas ahí? Madre mía, pues ahora nos hacían patrón. Primer pilar. Según que habrá otro pilar del otro lado. Güey. Nos quedamos aquí. Están tranquilos. Y lo que era el punto más alejado. Se va a convertir en el punto más cercano. No más. No más. No más. ¿Qué pasa si nos ha hecho? No más. Y no más. No más. No más. No más. la explosión es nivel grande a ver si podemos avanzar bastante y vamos acabando digo de verdad que es que Darksiders como serie desde mi punto de vista está dejando bastante bueno pues una insignia así de las regiones infernales como el Torororfeo llevas la Bluegrim o sea que esta es de las que nos para madre mía se ha puesto a girar, nos ha hecho para afuera ala y el otro desde arriba cuando no le tenemos algo que majo que es y ahora supongo que será algo en plan darle a los dos a la vez para que la cascada del bicho con cara de perro vamos a esperarnos aquí un punto de bastante sencillito vale, eso ha molado bastante cuando se le cierre la boca así y eche el millo ha molado bastante espada almas y más almas madre mía ya tenemos un puñado bueno pues primera estatua de aquí que ya le podemos poner su espada siguiente vuelta pues no sé por aquí habrá que sumir a la vida vale pues entonces eso no puede ser de sumir yo bueno pues habrá que abrirlo de algún modo vamos a la derrame tu no 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 ¡Suscríbete! Una tirolina, ¿eh? Supongo que habrá que hacer que eso baje, pero como no sabemos cómo hacer que baje, bajamos el chato. Madre mía, ¿qué puedo ser? Buenísimo, pero al 100% ¿Qué con el mando de play o un mando en general? No, 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 no. Porque los controles de ordenador son bastante. La sensibilidad ya lo es a 5000 veces. No es ninguna maravilla. no creo que llegue volando hasta allí pero para eso está el dar toda la vuelta madre mía ah Ya que estamos Ese de ahí seguramente Se va a volver a dar Al de atrás ¡Madre mía! ¡Qué salto más mierdas, ¿no? No he hecho ni salto doble Uno de los saltos más tristes que se han visto Mucho, mucho Ah, que es para pasar por arriba Entonces lo que había ahí atrás No servirá para nada Ah, menos que sea para la vuelta Lo único que se me ocurre es que tenga un poco de sentido A ver, cámara ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a asegurarnos de que una plataforma que sabemos que sí que existe, porque iba a darle al interruptor, en una plataforma que no sé si desaparecerá o no, pero que no estaba con él. ¡Desaparece, desaparece! ¡Wiii! ¡Madre mía! ¡Desde luego el rey de las muertes tontas! ¡Soy yo! ¡Desde luego! ¡No queda en ningún lugar! ¡Uy! 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 ¡Que no vamos a morir otra vez! ¡Porque sí! Y esto empezaría a pasar de castaños. Porque... Vale. Alguna muerte tonta porque sí, se acepta. Pero 5.000 muertes tontas en un solo vídeo. Desespera a cualquiera. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aparte los tironcillos que da, porque es que... Si veis el juego suele ir en plan a... Te pone 300 FPS, ciento y pico... Y de repente baja... A 8 FPS. Es como... ¿Cómo puede haber tanto bajado a... ¿Por qué el juego me odia tanto? ¿Por qué el juego me odia tanto? ¡Por favor! Os prometo que le he dado... Salto. Os lo prometo, pero no le ha dado la puñetera gana. Venga. Solo pido salir de aquí. Salir de aquí es el objetivo. Si conseguimos salir de aquí... Me doy por satisfecho... Por hoy. Pero eso es verdad. Ya lo sé, no me voy a dar por satisfecho. Este juego me desespera mucho. Es peor que... No sé, es más desesperante que... Don Especioso. Mucho más desesperante. ¿Ves? ¿Qué mierda? Menos mal que están las alas. ¿Qué mierda de salto ha sido eso? Se ha movido la cámara... De repente, porque sí. Os prometo que ni estaba tocando el ratón... Para saltar en línea recta. Y de repente se ha movido la cámara... Se ha movido que es el movimiento más raro del mundo. Vale. Sí. Es verdad. ¡No! 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 ¡Qué bonito, por favor! No pensaba que iba a quedarme ahí de por vida, muriendo una y otra y otra vez. Toma tu espada. ¡Hombre! Bueno, pues aquí, justo antes de la tercera prueba, vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que... ...os haya gustado. Y nos vemos en futuros vídeos. ¡Adiós!